¿Alguna pregunta? ¿La demanda económica que se espera tener en este evento? Pues mira, nosotros también, o sea, por ser la primera vez que estamos viendo, tenemos el ejemplo de otras ciudades que ha subido sus ventas del 40 al 50% en cuanto a ventas entonces esperamos que sea pues que el plan de este evento es hacerlo dos veces al mes digo, perdón, dos veces al año entonces dependiendo de cómo nos va esta primera edición esperamos que después vayan acumulando más restaurantes y poder alcanzar pues esas expectativas que tenemos tenemos, te digo, el ejemplo de varias ciudades y hemos visto que lo hacen año tras año y de repente ya lo hacen tres veces al año entonces porque han visto esa demanda enorme que aumenta entonces pues es lo que queremos traer aquí en Chihuahua esperemos que trae bien pero sí, este, pues aún no tenemos precisas ¿sabes? con este, después de la venta nos vamos a ver para este evento lo que buscamos es que la gente nosotros a través de nuestra plataforma de Fútbol de Chihuahua hicimos una encuesta y un estudio de un mercado y quisimos ver que tanto la gente sale a comer que tanto la gente aprovecha para ir a conocer nuevos lugares y hemos visto que la población de Chihuahua sale muy poco a comer sale muy poco a comer, sale muy poco a, no sé, a probar algo tenemos que el 80% de nuestros seguidores que son más de 40 mil personas salen de una a dos veces por semana a comer pues la verdad es algo muy, muy poco y ¿por qué pasa? pues porque, pues a lo mejor porque no se les da la oportunidad o no sé, la verdad es que no entonces queremos, a través de este evento pues queremos que la gente pueda conocer más lugares como les decía ahorita abren lugares, abren plazas, abren nuevos restaurantes y abren los restaurantes por cada esquina pero también así como los dos abrieron los debemos cerrar entonces queremos apoyar ese ámbito gastronómico que la gente se atreva y se atreva a conocer nuevos lugares